Hola amigo agricultor, bienvenido a una sección más de Yara Tips. Hoy me encuentro con Sergio. Sergio es uno de los representantes de la línea Yara Liva de Yara México. La línea Yara Liva son los nitratos de calcio. Sergio, platícame un poco de la función del nitrato de calcio en el cultivo de papa. Gracias Daniel. Principalmente el calcio es un nutriente esencial para el cultivo de papa. Las ventajas que nos da principalmente es sanidad, vida en aquel y rendimiento. Entonces, la etapa de aplicación puede ser dividida. Una parte a la base y otra parte al inicio de tuberización. ¿Por qué? Debido a que las raíces primarias solamente enviarán el calcio absorbido a las hojas, pero no tiene retorno. Entonces, posteriormente al momento del aporte o cierre de cultivo, es cuando necesitamos aplicar una fuente de calcio soluble, como lo es Yara Liva, para que los estolones tomen el calcio necesario y lo envíen al tubérculo. Ok. Como le dice Sergio, el calcio es uno de los elementos más importantes en la producción de papa. Te da calidad, te da vida de anaquel, te da sanidad, te da fuerza en relación a las enfermedades. El aplicar fuentes solubles y asimilables es uno de los temas más importantes. Vamos a ver si la ponemos aquí.